A las 21 y 30 horas la elección de la reina, no solo con la elección en sí que es un atractivo, sino que va a estar también Florencia Sosa, la entrada a 100 pesos sumamente es módica y el domingo tenemos el primer desfile, digamos el inaugural que se concita un montón la atención porque aparte de todos los grupos que siempre van a desfilar, también tenemos un montón de novedades dentro de ella, cruza el charco, digamos, desde Concepción, Aymará, una comparsa argentina que vimos el año pasado cuando estuvimos allá en Concepción, primer premio, muchos años, 30 años la comparsa, va a ser algo muy lindo para que la gente vaya con su playera, con su silla y si no hay sillas para alquilar, va a haber una plaza por primera vez, una plaza de comidas totalmente instalada en un desfile que nunca se había hecho, van a poder ir y ver eso, además de obviamente todos los carros que siempre están, porque una cosa no impide la otra, bueno, simplemente los cabezudos, nuestras reinas recién elegidas que van a estar desfilando y es el comienzo de todo un mes lleno de actividades. Una de las cosas que quiero destacar y ya aprovecho para invitar, el miércoles 7 en el Museo Histórico abrimos una muestra de carnaval, sobre carnaval, donde nuestros compañeros del museo le dieron a llamar Historias de Febrero y si habrá Historias de Febrero que contar porque a las 20 y 30 horas vamos a tener un homenaje muy lindo a dos personalidades del carnaval, donde además va a estar Jardín del Pueblo actuando, antes de irse porque el juego se va a actuar a Montevideo y a su vez tenemos a las soñadoras con nosotros esa noche. Yo los invito a ir, va a ser una noche totalmente diferente, después viene el concurso oficial de agrupaciones durante tres noches de la primera ronda. La entrada totalmente gratuita para lo que va a ser el anfiteatro para ir a ver el concurso oficial de agrupación. En dos rondas, la bajamos a dos rondas. Vamos a tener tres cursos barriales, algo que se había dejado de hacer, volvemos a eso. Vamos a tener tablados, una cantidad enorme de tablados, como decía mucho que no se veía, incluso hasta cuatro tablados por noche, si hará tiempo que no se ve eso, ¿verdad? Y a eso sumarle obviamente el carnaval de los niños, que eso ya es terminando. Muy contentos de mucha, mucha cosa, mucho trabajo, pero que al fin se empieza a cristalizar y sin duda alguna que esperamos a toda la gente que nos acompañe.